Muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Mi nombre es Axel Iván Martínez Gallardo, estudio en la Universidad de San Carlos de Guatemala, el CUNUROC. La explicación que les mostraré en el video a continuación es de la escuela de vacaciones del curso de anatomía y morfología vegetal. Para este video tuvimos que escoger una planta, la cual contuviera a todos los órganos acá presentes. La planta que yo escogí es la planta de banana, la especie con la que voy a trabajar, más conocida como banano pequeño, este es su nombre común, su nombre científico sería Musa paradisiaca sapentium y pertenece a la familia de las Musaceae. Bien, hablando de la raíz de la planta. La raíz de la planta es la que se encarga de absorber el agua y los nutrientes y transportarla hacia toda la planta. La planta de banana contiene una raíz primaria y raíces apenticias. Lastimosamente no podemos observar la raíz primaria en esta, pero podemos observar las raíces apenticias, las cuales funcionan de anclaje a la planta. Cuando hablamos de tallo en la planta de banana se divide en dos, el tallo verdadero y el pseudotallo. El pseudotallo nosotros lo observamos es este. Está formado por un gran conjunto de vainas foliares y principalmente está caracterizado por contener demasiada agua y se puede observar también en plantas ya más grandes que es muy resistente, es muy fuerte. El tallo verdadero lo encontramos debajo de la tierra, que es esto. Esto es el tallo verdadero y se conoce también así como rizomas. Muy bien, cuando hablamos de la flor del banano hablamos de una inflorescencia. La inflorescencia sale del rizoma, o bueno, se sostiene del rizoma. La inflorescencia tiene flores al principio hermafroditas, las cuales son capaces de generar un fruto por su propia cuenta, es decir, que tienen óvulo y los estambres que son los cuales generan, son los que generan el fruto. Bien, se me pasaba por alto sobre las hojas del banano. Las hojas del banano salen del centro del seudotallo, son alargadas y en el fin de la hoja se encuentra lo que es el lápice, del lápice para atrás de la hoja se encuentra lo que es la nervadura central. El fruto del banano. Se dice ya hace mucho tiempo que el fruto del banano en su mayoría ya no es estéril, ya que con el paso del tiempo se ha ido modificando, por lo cual no produce semillas, no produce semillas. Y bueno, esto sería todo por mi parte, les agradezco por su atención, nos vemos.